¿Dónde es falso y careta el discurso que viniste el primer día diciendo Ay, ojalá este gran hermano sea distinto, ojalá nos apoyemos entre las mujeres Yo voté a uno Para dejar que termine de hablar Y la verdad que con tus actitudes demostrás Te hundís sola, o sea, te pisás sola en lo que haces con tus actitudes